Si Señor y ahora nos preparamos para recibir tu palabra Ella misma dice Señor que los cielos y la tierra han de pasar Pero tu palabra permanecerá para siempre Prepara nuestro corazón para recibir de tu palabra Y que nuestra vida Señor sea cambiada, mudada a Dios Transformada al recibirla en nuestro corazón Gracias Señor, gracias Espíritu Santo, glorifícate Muévete libremente en este lugar Gracias Señor, en el nombre de Jesús, amén Vamos al Evangelio según San Juan En el capítulo 6 Juan, capítulo 6, versículo 9 A contar de hoy en adelante Y siguiendo también como se hace esto en la misión Cada vez que leamos la palabra vamos a leer la porción de pie Así que póngase de pie por favor Y leemos el versículo 9 de Juan, capítulo 6 Dice, aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos Más, ¿qué es esto para tantos? Aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos Más, ¿qué es esto para tantos? Tome su lugar por favor Más o menos Usted ya conoce el contexto de esta lectura bíblica, ¿verdad? Usted sabe lo que está ocurriendo acá En este pasaje Se está por producir un milagro Es Jesús que va a descansar junto a sus discípulos Y se le adelanta una multitud Y hay una porción que me llama mucho la atención De este pasaje que está relatado en los evangelios Que dice que Jesús cuando vio la multitud Dice que tuvo compasión de ellos Porque los vio como ovejas que no tenían pastor Y hay varias cosas que ocurren aquí en este cuadro En esta escena No solamente ocurre el hecho de esta multiplicación Que Jesús hace de los panes y de los peces Sino que Jesús comenzó a enseñarles muchas cosas O sea, si eso queremos interpretarlo de otra forma Jesús lo que hace Alimenta sus espíritus con la palabra Les da la palabra Les enseña muchas cosas También al revisar esta historia En los evangelios Encontramos que Jesús sanó a los que estaban enfermos Entre ellos ¿Cuánta gente? No sabemos exactamente Era la que estaba enferma El único dato que tenemos Firme en la Biblia Es que eran 5.000 hombres Porque la propia Biblia señala Sin contar mujeres y niños Por ahí si usted revisa Los comentarios bíblicos Le van a hablar de cálculos Aproximados Le hablan más o menos de 8.000 personas Las que seguramente estaban ahí Algunos han dicho que más que eso Según los estudiosos bíblicos Dicen que estas personas Estaban concurriendo a una fiesta Donde mayoritariamente Una fiesta que se hacía en la ciudad Donde mayoritariamente asistían hombres Por lo tanto, acá El dato que tenemos Como les digo, duro Como se dice a las estadísticas Es 5.000 hombres Sin contar mujeres y niños Avanza y avanza la hora Y los discípulos se quieren anticipar A que cierren los negocios Del tiempo Y les van a decir a Jesús Que en otras palabras Estoy yendo rápido Parafraseando Que despida la multitud Porque ya era tarde Y el Señor Jesús le dice No tiene necesidad de irse Darle vosotros de comer Le dice a sus discípulos Fíjese que yo creo Que ellos trataron de anticiparse Como que en algún momento Interpreto yo Vuelvo a decir en mi interpretación Que ellos se estaban dando cuenta Que el tiempo estaba pasando Como que Jesús no estaba percibiendo Que era tarde Que era grande la multitud Que iban a cerrar los negocios Que mejor que la despidieran Entonces a ellos va Se le enciende el foco Por decir así Y le dicen Que despida la multitud Y Jesús le dice No tienen necesidad de irse Darle vosotros de comer Imagínense esa multitud De 5.000 hombres Sin contar mujeres y niños Es un número grande de gente Entonces ellos se miran Me imagino Entre ellos Bueno que hacemos Y se dan cuenta Que lo que tienen Es 200 denarios El denario es el sueldo De un día Y le dicen a Jesús No alcanza Con 200 denarios Con el sueldo De un día El denario es el sueldo De un día Entonces es el sueldo De 200 días de trabajo Lo que juntaban Y dicen ellos No alcanza Con este presupuesto En otras palabras Y fíjese Que a esto Lo que yo quiero llegar Que es Un muchacho Y a mí me llama la atención Este dato Que es Juan El evangelista Juan Quien rescata esto Es un muchacho El que hace Llegar A las manos de Jesús 5 panes Y 2 peces Yo quiero Que por favor Usted y yo Tratemos de Ponernos En esa situación Imagínense que estamos Nosotros ahí En esa escena 5 mil hombres Sin contar Mujeres y niños Los discípulos Se miran las caras Porque ya Jesús Le había dicho Denles ustedes de comer Ellos no tenían Cómo hacerlo Lo que a lo mejor Ellos no sabían Que Jesús iba a hacer algo Entonces Un muchacho Que otra versión La versión Dios habla hoy Dice un niño Un niño Hace llegar A las manos Del Señor Jesucristo Algo insignificante Póngase usted En la escena Que son 5 panes De cebada Y 2 peces Imagínense Para senda Tamaña Cantidad De personas Racionalmente No alcanza No alcanza Sean 8 mil Sean 9 mil Personas Las que sean El dato Que la Biblia Nos dice De 5 mil Hombres No alcanza Con esta cantidad Insignificante Que este muchacho Que este niño Hace llegar A las manos Del Señor Jesucristo Por eso Es la pregunta Fíjese Que aquí Al final De este versículo 9 Está claramente Señalado Más Que es Esto Para tantos Algo el Señor Iba a hacer Con eso Poco Y yo quiero Que Comprendamos Mejor Que nos sumerjamos En la historia Bíblica Porque Seguramente Un adulto No se atreve A hacer Lo que hizo Este niño Un adulto No se atreve A decir Mire Sabes Lo que tengo Acá Son 5 panes De cebada Y 2 peces Acá está Solamente El corazón De un niño Un muchacho Con esa sencillez Con esa grandeza Por decir así Que tiene el corazón De un niño Se atreve A llevar Lo que probablemente Podría haber sido Su merienda A las manos De Jesús Para que el Señor Jesús Haga Un milagro ¿Ve? Algo iba a hacer El Señor Jesús Con esto Poco Con esto Insignificante Que incluso Este niño Corría El riesgo De que se Vularan de él Porque imagínense Véalo racionalmente ¿Qué hacían con esto? No alcanza Mire y el niño Lleva Esos 5 panes Y esos 2 peces Eso es lo que hay Ahora Quiero que traslademos Esto A nuestra realidad Porque muchas veces Lo que limita Nuestro obrar En el Señor Es que nos miramos A nosotros mismos Es que miramos Nuestra realidad Es que miramos Nuestras capacidades Es que miramos Lo que nosotros somos Y no nos damos cuenta Que nosotros Más que mirarnos A nosotros mismos En el Señor Lo que tenemos que hacer Es mirarlo a él Mirarlo a él Usted puede decir Bueno Yo no fui A la facultad Yo no tengo Una buena Posición Económica La pregunta La pregunta es ¿Qué es Lo que usted tiene Para traer A las manos Del Señor Jesucristo Se da cuenta Es que lo que tengo Es muy Demasiado poco Puede decir alguien No Es insignificante Por eso Que yo No comparto Estas teologías Estas doctrinas Modernas De la prosperidad Porque lo que lleva Este muchacho Es algo Insignificante Viéndolo racionalmente Pero lo lleva A las manos Del Señor Jesucristo Esto llega A las manos Del Señor Jesús Usted sabe Lo que sigue ¿No es cierto? Jesús da gracias Por eso poco Y después Se desarrolla El milagro Es que tenemos Que aprender Nosotros Que tenemos Que tener Esta misma Actitud Que tiene Este muchacho De lo que tengamos De lo que nosotros Seamos Traerlo a las manos Del Señor Jesús Para que en las manos Del Señor Jesús Eso se haga En un milagro Se produzca El milagro ¿Cuánta gente Hay Incluso en nuestras Iglesias Que a veces Por mirarse A sí misma Por creerse Personas Insignificantes ¿Sabe? Rehusan Poder trabajar Con libertad En la obra Del Señor ¿Cuánta gente A veces Por no tener Grandes recursos Económicos Dicen Bueno en realidad Yo es tan poco Lo que tengo Que solamente Lo que hacen Es tener militancia En un lugar Sin comprometerse Más con la obra Este muchacho Tenía algo insignificante Este muchacho Tenía poco La cuestión es que Si nosotros Lo poco Que tenemos Lo poco Que somos No lo llevamos A las manos Del Señor Jesucristo Va a seguir siendo poco Porque donde Ocurre el milagro El milagro Ocurre Se desata Una vez que El Señor Jesucristo Ora Una vez que El Señor Jesucristo Toma los panes Fíjese El versículo 11 Y tomó Jesús Aquellos panes Ve Cuando usted Y yo Ponemos nuestra vida A disposición Del Señor Sea lo que sea Sea que usted A lo mejor No sepa leer Ni escribir Sea que usted No terminó La primaria No terminó La secundaria Nunca llegó A la facultad Sea lo que sea En las manos Del Señor Jesucristo Algo va a pasar Con nuestras vidas Dios Antes de la fundación De este mundo Ya nos conocía Ya tenía un plan Con nosotros Ya tenía un propósito Llegamos aquí A la tierra Por un propósito De Dios Ese propósito Se va a cumplir En la medida Que usted y yo Dejemos Que nuestras vidas Sean tratadas Moldeadas Cambiadas En las manos Del Señor Jesucristo Y tomó Jesús Aquellos panes Que pasa Si estos panes Simbolizan Nuestra vida Si de verdad Tomamos un compromiso Con el Señor Si de verdad Le decimos al Señor Todo lo que yo soy Todo lo que yo tengo El tiempo Que tú permitas Que yo esté aquí En la tierra Yo quiero Señor Dedicarlo para ti Quiero Señor Ser un obrero Ser una obrera Que te sirva a ti Más todavía Cuando la propia Biblia Dice Que las mies Es mucha Y los obreros Son pocos Faltan obreros Faltan trabajadores Pero muchos De esos obreros Se quedan ahí Estacionados Parados ¿En qué? En que hermano Yo no sé mucho Yo sé poquito En que hermano Como seguramente Más de alguna vez Hemos escuchado hermano Yo no sé leer Ni escribir Y si pudiéramos Volver atrás En la historia Ir a la historia Hay muchos hermanos Que sirvieron al Señor Y nunca Ellos Fueron a la escuela ¿Cuántos testimonios De hombres De mujeres Que contaban Que ellos aprendieron A leer En la Biblia Y decían El Señor Me enseñó a leer Por eso Lo que no tenemos Que hacer nosotros Es cerrar Nuestra mano Al Señor Por decirlo De alguna forma Lo que no tenemos Que hacer nosotros Es aunque sea poco Lo que podamos aportar No solamente en dinero Porque el dinero No es todo En servicio En tiempo En ayudar Al reino del Señor Eso tenemos Que hacerlo nosotros Tenemos que poner Nuestras vidas Al servicio Del Señor La historia Fíjese Una vez que este muchacho Lleva los cinco panes Hace llegar Estos cinco panes De cebada Y los dos pececillos Eso fue cuestionado Fíjese Ya lo compartimos Ya lo dijimos ¿Qué es esto Para tanto? ¿Acaso alguna vez También no nos han cuestionado A nosotros? Pero mire Quién es este hermano Mire quién es esta hermana Si quien la conoce No lo conoce nadie A veces somos Incluso bastante lapidarios Con los comentarios Dentro de la iglesia ¿Quién es este hermano? ¿Quién es esta hermana? ¿Qué son? ¿Qué es Esto para tanto? Fue la pregunta Vuelvo a decir Racionalmente Era insignificante Pero era Eso poquito Era lo que El Señor Lo que El Señor Iba a utilizar Para glorificarse Para multiplicarlo Para hacer un milagro Que quedaría relatado En la Biblia Fíjese que ni siquiera Aparece El nombre de este muchacho Es un NN No sabemos quién es Solamente sabemos Que es un muchacho Que es un niño Que se atrevió Seguramente Con ese corazón De niño Al ver La escena ahí Que se preguntaba Bueno ¿Qué hacemos? Y él tenía Eso poco Eso poco Lo llevó Eso poco Lo entregó Pero lo entregó Y llega A las manos Del Señor Jesucristo Y tomó Jesús Aquellos panes Y habiendo Dado Gracias Esa es otra clave Porque nosotros No tenemos A veces Esta mentalidad No estamos A veces Acostumbrados A dar gracias Por lo poco O a ser agradecidos Por lo poco Sino que Es al contrario A veces lo que somos Resongamos No y qué voy a ir Si aquí y acá No sé qué No sé cuánto Voy a ir con la misma ropa Tengo tan poquita ropa O como a veces Dicen de las mujeres Que miran su closet Dicen No tengo qué ponerme A veces está lleno De ropa Dicen No sé A veces nos pasa Voy a ir con la misma ropa De nuevo Los mismos pantalones La misma poller La misma falda Que se yo Voy a ir con la misma ropa Mire El Señor Jesucristo Dio gracias ¿Por qué? Por eso Que le llevó Un muchacho Que la Biblia Ni siquiera Da el nombre El Señor Toma eso Y da gracias Da gracias Es una enseñanza Que el Señor Jesús No está dando Aquí en su palabra Él está dando Gracias Por lo poco Que tiene Por lo poco Que le llegó Pero la diferencia Hay Acá La diferencia Que hay Es que está En las manos De Jesucristo Un milagro Dios va a hacer Un milagro Va a ocurrir acá Y habiendo Dado gracias Los repartió Entre los discípulos Y los discípulos Entre los que estaban Reacostados A sí mismos De los peces Cuanto Querían Después ya El versículo 12 Dice Y cuando se hubieron Saciado Dijo a sus discípulos Recoger Los pedazos Que sobraron Para que no se pierda Nada Versículo 13 Recogieron pues Y llenaron Doce cestas De pedazos Que de los cinco panes De cebada Sobraron A los que habían Comido Mire No hay un detalle Aquí en la palabra Que nos permita Entender O que nos permita Claramente Descubrir Cómo fue Este milagro Sabemos que Llega el muchacho Con esos cinco panes De cebada Y los dos peces Lo toma Jesús En sus manos Y luego Se lo entrega A los discípulos Sabe Que lo más probable Que ocurrió acá Que mientras los discípulos Iban repartiendo No se acababa No se acababa No se acababa No se acababa Se fue multiplicando Eso es lo que tiene Que haber pasado acá No lo detalla la Biblia Pero mientras ellos Eso poco Que le fue entregado A cada uno Porque lo poco Que llegó a las manos De Jesús El Señor Jesús Dio gracias Y le dio otro poco más Pero con la bendición Habiendo dado gracias Estaba bendecido Y comenzó a multiplicarse Sabe que Nosotros No sabemos Hasta donde El Señor Puede obrar Con nosotros Si nosotros Decidimos Entregar De verdad Nuestra vida Su servicio No sabemos Para nosotros Hoy día Es desconocido Seguramente Hasta donde El Señor Nos puede llevar Si dejamos De cuestionarnos Si dejamos De frenarnos Y abrimos Nuestra mano Al Señor Para que el Señor Nos use Abrimos nuestra mano Al Señor Para bendecir la obra Para ser de bendición Para otras personas Para que otros Muchos Sean alcanzados También Por la vida suya Por la vida mía Pero todo cambia En las manos Del Señor Jesucristo ¿Ve? Entonces quiero decirle Que no es El tiempo De cuestionar No es el tiempo De estar ahí Preguntándose Bueno Señor Y no sé No sé Si seguir sirviéndote Es el tiempo De hacer Tal cual Como hizo este muchacho Traer eso poco Lo que somos nosotros Vuelvo a decir Y no solamente Tiene que ver Con dinero Porque antes Del dinero No sirve de nada Dar y dar dinero Si usted de verdad No ha rendido Su corazón Al Señor De que sirve Grandes Ofrendas Grandes diezmos Grandes aportes Si en realidad No hay una vida Rendida al Señor Lo primero Lo primero El corazón Es lo que el Señor Le interesa De nosotros Si nuestro corazón Está rendido Al Señor ¿Sabe qué? Va a ocurrir Un milagro Va a ocurrir Un milagro Alguien puede decir Yo nunca le he hablado A Cristo De alguien Nunca he evangelizado A nadie Pero qué tal Si como esos panes Nos entregamos En las manos Del Señor Le decimos al Señor Señor Mira Tú conoces Mi vida Tú conoces Mi realidad Tú sabes Cómo soy Señor Yo quiero Que tú me uses Oiga Si esa oración Es una oración Sincera De corazón El Señor Va a tomar Eso que probablemente Sea insignificante Como nuestra vida Para los demás Porque en este país Seguramente Usted Es un Individuo más Un DNI más Un número más Pero usted puede ser Una persona Sumamente influyente En el reino de Dios Que bendiga a mucha gente Pueda ser una persona temida En el reino de las tinieblas Como un verdadero Una verdadera hija de Dios Pero para eso Primero Hay que entregar El corazón Porque cuando entregamos El corazón Dios hace el milagro Y el milagro Se produce en sus manos Y luego eso Comienza a llegar A distintas personas Porque el Señor Va haciendo Esa obra Acompáñenme por favor A segunda de Reyes Capítulo 4 Segunda de Reyes Capítulo 4 Versículo 42 Para que ya vamos terminando Mire lo que pasa acá Segunda de Reyes Capítulo 4 Versículo 42 Dice Vino entonces Un hombre De Baal Saliza El cual trajo Al varón de Dios Panes De primicias Veinte panes de cebada Y trigo nuevo En su espiga Y él dijo Da a la gente Para que coma Y él respondió Y él respondió No Y respondió Su sirviente Eso es Eso es Versículo 43 Y respondió Su sirviente ¿Cómo Pondré Esto Delante De cien hombres? Veo ¿No? Doce pan Eras más Eras más panes Pero él volvió a decir Da a la gente Para que coma Porque así Dicho Jehová Comerán Y sobrará ¿Qué pasó Con los panes Del muchacho? Sobró ¿Ve? Y acá está La palabra Del hombre de Dios Da a la gente Para que coma Porque así Ha dicho Jehová Comerán Y sobrará ¿Sabe? Dios tiene Un plan También Para nosotros Dios quiere hacer Cosas grandes Maravillosas Con nosotros Con nuestra vida Dios Ha determinado Para nosotros Cosas Grandes Como dice En su palabra Que sus planes Para nosotros Son planes De bien Pero fíjese Un detalle Si el muchacho No lleva Esos panes Y esos peces Quizás la historia Hubiese sido diferente Fue el muchacho Llevó Su poquito Entonces Usted No deje No deje De hacer No deje De entregar No deje De servir En eso poquito En eso poquito No cuestione Eso poquito No lo cuestione A lo mejor Alguien puede dar más Gloria a Dios Porque el que pueda dar más El que pueda servir más Si usted Lo que tiene Es eso poquito Dios conoce su corazón Y Dios conoce su vida Recuerde Recuerde Las palabras del Señor Jesucristo Ahí en Mateo 25 Cuando dice En lo poco En lo poco Fuiste fiel Sobre mucho te pondré A cada uno A cada uno Nos ha sido entregado Algo Y sobre cada Uno de nosotros Hay un plan Un propósito De Dios Y Dios quiere Cumplir Ese propósito En su vida Dios quiere cumplir Su propósito En su vida Y en mi vida Y tomó Jesús Aquellos panes Que así Como Jesús Tomó Esos panes De ese muchacho Esa cantidad Insignificante Ridícula Quizás para algunos Así también Pueda tomar Nuestras vidas En sus manos Porque en las manos Del Señor Podemos hacer Cosas grandes En las manos Del Señor Con una vida Rendida Al Señor Podemos hacer Cosas grandes Podemos hacer Como dice La palabra del Señor Que en el Señor Haremos Grandes Proezas En las manos Del Señor Por eso No se cuestione más No vea más No es que aquí Es que allá No, no, no Sea mucho Sea poco Yo valoro El esfuerzo Porque hay gente Que le cuesta más Se valora ese esfuerzo Pero cada uno De nosotros Sabe Hasta donde Dios sabe Y nosotros Hasta donde Podemos Servir Hasta donde Podemos aportar Dios sabe Pero no No cierre su mano Al Señor Con su servicio Con su recurso No, no Abra su mano Al Señor Porque más bienaventurado Dice la Biblia Es dar que recibir Y vuelvo a decir No solamente dinero Porque hoy día Pareciera que cuando Se habla Estas palabras Como que Solamente El tema Apunta Hacia un sentido No Sabe Hay gente Y lo hemos visto En esta iglesia Hay gente Maravillosa Que honra Al Señor Con su servicio Alguien Tiene que hacer Las cosas Alguien Tiene que Haciar Los lugares Alguien Tiene que Limpiar Los baños Que se yo Alguien Tiene que hacerlo Es un servicio Valioso Quizás Es como Esos cinco Panes Y esos dos Peces Insignificantes Quizás Para algunos Pero las manos Del Señor Eso se produce Eso En sus manos Se produce Un milagro Porque el Señor Ve Eso poco Que es llevado De corazón Y eso poco El Señor Lo bendice Y el Señor Ve ese corazón Dispuesto Para él Oramos al Señor Padre Te queremos dar Muchas gracias En esta hora Por esta Tu palabra Dios Cuantas veces Nos frenamos Cuantas veces Señor Detenemos Tu obra En nuestra vida Debido Señor A que decimos Bueno Es tan poquito Lo que puedo hacer O es tan poquito Lo que puedo aportar Que no lo hacemos Señor Porque creemos Que haremos El ridículo Pero que Enseñanza Más grande Nos da Este muchacho Porque así Lo dice Tu palabra Un muchacho O un niño Como dice Otra versión Que hace llegar A tus manos Cinco panes Y dos peces Cinco panes De cebada Y dos peces Padre Y tú Lo que hiciste Fue tomar Eso poco No sabemos Si algunos Dentro de esa multitud Ya estaban Murmurando Diciendo Seguramente Que va a hacer Con eso poco Diciendo Por ahí Señor Algunos Mirando Con expectativa Otros Murmurando Pero Señor Ayúdanos A tener Ese corazón Humilde Ese corazón Sencillo Padre Que tuvo Ese muchacho Que hizo llegar Eso poco A tus manos Porque Cuando tú Tomaste aquello Diste gracia Y se produjo Señor Un milagro Se repartía Se repartía Llegaba la gente Señor Se trozaba Seguramente Esos panes Y seguía Señor Repartiéndose No se acababa Comieron Hasta saciarse Señor Y sobró Hasta completar 12 cestas Padre Cuánto Has puesto Tú En nuestra Vida De ti Cuántos Señor Talentos Cuántos Dones Hay en nuestra Vida Que no se Trabajan A veces Señor Por el Cuestionamiento Que no se Trabajan Señor A veces Por el Miedo Al que Dirán Padre Ayúdanos A vencer Esos Temores Y Atrevernos Señor Hacer Llegar Eso poco A tus manos Porque en tus Manos Señor Tú harás Un milagro Maravilloso Padre Bendice Nuestras Vidas Te lo Ruego Bendice Señor Cada Familia Que está Aquí Representada Y Ayúdanos Señor A ser Personas Padre Que no Tenga Miedo A llevar Lo que Tenemos A tus Manos Lo que Somos Padre Llevarlo A tus Manos Porque Sin duda Que En ti Señor Haremos Grandes Proezas Padre Gracias Por tu Palabra Gracias Señor Por una Vez Más Hablarnos Gracias Señor Te Damos Y Queremos Pedirte Señor Que Nuestro Corazón Reciba Esta Palabra Y Que Esta Palabra Señor Haga Vida Y De Frutos Señor Abundantemente Padre Amado Gracias Gracias Señor Gracias Espíritu Santo Por Hablar A Nuestras Vidas En Nombre De Jesús Amén Amén